¿Qué fuerza genera el motor de un coche que pasa de 0 a 72 kilómetros hora en 10 segundos? ¡Ajá! ¡Ah, me falta un dato! ¿Qué dato me falta? Un coche de 2.000 kilogramos ¿Qué tengo que calcular? Para calcular la fuerza necesito la masa y la aceleración La masa la tenemos Tengo que calcular la aceleración de cinemática Recordamos que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial 72 kilómetros hora son 20 metros por segundo La velocidad inicial es 0 y el tiempo son 10 segundos Por tanto la aceleración es 2 Y la fuerza que tiene que generar el coche es La masa por la aceleración La unidad de la fuerza son los minutos ¿Vale? Fácil, fácil Esto es lo que viene ¡Gracias! 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 Gracias.